¡Ay, qué tristeza más grande embarca mi alma! Abarrante por la vida, si la llanto el suelo a mi dolor Corazón, corazón, dime corazón Si la experiencia te hizo ver que no se debe querer de esa manera ¿Por qué dejaste que ese amor te sorprendiera? Con pieza tu derrota corazón, no puedes vivir sin su calor Corazón, corazón, que no vale la experiencia en el amor Ya tuve, corazón, corazón, que no vale la experiencia en el amor ¡Ay, qué tristeza más grande embarca mi alma! Abarrante por la vida, sin hallar un consuelo a mi dolor Corazón, corazón, dime corazón Si la experiencia te hizo ver que no se debe querer de esa manera ¿Por qué dejaste que ese amor te sorprendiera? Confiesa tu derrota corazón, confiesa tu derrota corazón No puedes vivir sin su calor Y a tu vez, corazón, corazón, que no vale la experiencia en el amor Y a tu vez, corazón, corazón, que no vale la experiencia en el amor